El encuentro este pretende tener la originalidad de constituirse en un punto de encuentro entre tres mundos. Uno tiene que ver con el mundo universitario y el fenómeno de la comunicación y para eso hemos invitado a docentes importantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación como Glenn Potolsky, como Letieri o como Luis Salén un poco para que cuenten cómo se está dando en esta coyuntura histórica el proceso de la comunicación cómo se relaciona este fenómeno con la ley de medios, etc. El segundo mundo que aparece ahí componiendo los paneles es el mundo del pensamiento nacional que es una corriente extraacadémica que paradójicamente no transita por el mundo académico sino que más bien está constituida por una producción extraacadémica y en ese sentido convocamos para integrar los paneles desde Enrique Manson o Pablo Hernández, Ernesto Boldar, hombres que vienen de ese mundo que es del mundo del pensamiento pero por fuera de la academia. Y para cerrar un poquito el esquema también convocamos a gente de la cultura para que de alguna manera entre cada panel que esté integrado por un integrante de cada uno de estos factores, intercambiemos ideas. Nosotros estamos en un tiempo en el que la comunicación tiene mucho que ver con el derrotero cotidiano de quienes habitan el planeta. En ese contexto poder discutir sobre pensamiento, cultura y comunicación es interpelarnos hacia lo que nos sucede todos los días. Siempre digo que para transformar una realidad necesitamos de las mejores ideas de nuestra historia y también de las mejores ideas del presente. Y en la actualidad el escenario donde se debaten las ideas por excelencia es el escenario de los medios de comunicación. Por lo tanto es muy importante saber de dónde venimos, poder analizar este presente histórico que nos toca atravesar, presente histórico que nos muestra una fotografía de América Latina impensada algunas décadas atrás y que hoy realmente es muy importante en función de la cantidad de gobiernos nacionales y populares que existen y de la participación popular que hay en el acontecimiento de nuestros países. Entonces en ese contexto nos va a tocar explicar cuáles son las estrategias para que haya una América Latina cada vez más integrada, una América Latina con mejor y mayor comunicación y fundamentalmente una región que empieza a contarle al mundo de su propia idiosincrasia y de su propia identidad lo que le pasa.